Gracias, aleluya, aleluya, doy gracias al Eterno por tu vida, preciosa Hija del Señor, Creador del Universo. Doy gracias por tu buena salud, doy gracias por la vida de tu Hijo, doy gracias por total victoria en tu salud. Tú tienes la mente de Yeshua, eres amada, eres amada, eres prosperada en todas las cosas. Tu Hijo es bendecido, estés expectante a la manifestación de todas las bendiciones que el Creador del Universo ha preparado para tu vida y para la vida de tu Hijo. Sobrenatural provisión, sobrenatural provisión para ti, sobrenatural multiplicación en tus finanzas, milagros creativos en tu salud, milagros creativos en tu economía, la economía del reino de los cielos en tu vida. Tu Hijo es bendecido, tú eres bendecida, llena de vida, saludable, siempre con gozo, siempre prosperando en todo. Aleluya.